Es como se conoce, es decir, que no necesitan tener contacto o tener cópula para poder tener fecundación. Sí se pueden desarrollar individuos que son viables pero no reproductivos. Y cucaracha mexicana se ha encontrado que tienen esa capacidad, no siempre, pero sí tienen esa capacidad de ser partenogenéticos. Gracias Manolo, hay muchas preguntas, muchas preguntas que vamos a ir dando respuesta por aquí, nos pedían que es...